La Alianza La Alianza tarda en despertar pero cuando lo hace, mejor quitarse del medio. ¿Quieres decir que han vuelto? La Alianza ha regresado. Tenemos que hacer desprende. Debemos agradecer a nuestros benefactores por darnos un respiro de esta fuerza irresistible. Han convertido a nuestros ojos hacia las estrellas. Juntos, te tocaremos a la Alianza y al Dr. Bri. ¿En serio estás aquí? Te extrañe mucho Kratitos. Voy a tragar ciudad 17. La República, la FBI, y la SAS, unidos. Ella me cae bien, jeje. Mi nombre es Springtler.